Y sí, porque yo tengo mi rutina, yo me levanto entre 8 y media a 9 de la mañana y lo primero que hago es salgo a mirar a los perritos que estén afuera porque mi hermano ahorita que no está trabajando, saca las partes en la mañana ¿Qué pasó chaparri? Y ya después de las 9 de la mañana me pongo a hacer el desayuno, el lonche para la escuela y salgo un ratito a jugar con los perritos y el tiempo se va bien rápido entonces ya a las 1, ya tengo que estar preparando mi peina a trabajar y a la 1.40, 1.45 me voy a trabajar igual Juan, y ya llegamos como a las 10 del trabajo y ya nomás, como Juan siempre llega primero que yo ¡Come tu premio! ¿No quieres? Juan siempre llega primero que yo, este, está haciendo mucho frío ahorita llega primero que yo, él llega a meter a los perritos a su casita y les ponen su calandocito porque ya está haciendo frío, estamos en invierno y ya no nos queda mucho tiempo, aquí en Estados Unidos es del trabajo a la casa así vas y, espérame, ¿qué quieres? a ver, pasa y así somos trabajando para los que piensan que aquí en Estados Unidos la vida es muy fácil no porque nomás te la pasas trabajando y a veces nomás tienes, este, los sábados y domingos libres para hacer tus cositas y nomás lo ocupas para ir por el mandado, hacer pagos y así pero a veces nosotros trabajamos los 6 días a la semana y entonces tratamos de hacer todo lo posible por tener tiempo con los perritos sacarlos mínimo unos 4 o 5 días a la semana para que caminen, se desestresen les mantenemos sus premios a ellos les trato de cocinar igual sus comidas no es todos los días, pero trato de hacerlo porque como ven, trabajo 8 horas al día a veces me toca trabajar de 10 horas a 12 horas porque no hay mucha persona ya la chaparita quería que la saltara para que comiera su premio, miren chaparita